Persona del año, según la revista Time. Peso pluma. Taylor Swift. Ah, no, de peso pluma es de Rolling Stones. Persona del año, ya no es hombre del año, es persona del año. Persona del año. Y estaba ahí Xi Jinping de China, Javier Milley de Argentina, quien fuera. Pero fue Taylor Swift. ¿Qué opinión te merece esto, Sanderson? De hecho, acabo de ver que creo que Harvard está haciendo un estudio sobre el... Sobre Taylor Swift, ya lo hizo, hizo un curso de Taylor Swift. Y también hizo uno sobre Beyoncé, y no sé si harán uno sobre el peso pluma algún día. Y Bad Bunny también, ya hay algunas universidades. No es cierto. No, yo creo que el mundo está de cabeza. Eso de que Bad Bunny es el rey del pop, dime, por favor, qué opinión te merece. No, pues no, no. O sea, creo que el mundo ya colapsamos todos mentalmente. O sea, ¿tú crees que este año... O sea, la persona más importante del mundo para la revista Time... ¿Tú qué leías la revista Time? Estoy seguro que leías Time y Newsweek en algún momento dado. Y que te daba como una sensación de, aquí nos dicen qué onda. Sí. Que la persona del año sea Taylor Swift, ¿qué significa? No, pues... ¿Y dónde dejas a peso pluma? Yo te voy a decir algo. ¿Saben cuál fue la canción del año según también la revista Rolling Stone? ¿Cuál? Sí, la de ella baila sola. Exacto. La de peso pluma. Increíble, ¿no? Pero yo creo que lo que significa, porque la revista Time alguna vez sacó una portada en la cual, antes de la era del internet, dijo que la persona del año eras tú y salía una computadora con una especie de cosa platinada para que te vieras como en el espejo de la computadora. Ah, es cierto. Me acuerdo. Antes del verdadero advenimiento del YouTube y las redes sociales, fueron premonitorios. Tal vez, en este caso, lo que está querido decir la revista Time es que lo que viene es la era de las mujeres. El próximo año regresa o reentra la era de Acuario y con ello se dice que viene la era de las mujeres. En México hay dos precandidatas y no hay más. Son mujeres. Si todo va bien, tendremos una mujer presidente. Pero no es agenda eso, no es impuesto, no es agenda impuesto. Como lo quieras ver, Time nombró persona del año a Taylor Swift. Yo digo, no tengo nada, por supuesto que no tengo nada. Hay mujeres impresionantemente brillantes, todas. La gran mayoría que yo conozco son, pero digo, no es agenda.